Muy buenas noches, bienvenidos a En Contexto, esta noche vamos a hablar como todos los martes de temas económicos, de la coyuntura económica actual y lo que está sucediendo aquí en nuestro país y en la región. Un tema que preocupa y que se ha venido agravando tiene que ver con el peaje que pretende cobrar Argentina por el uso de sus aguas, sobre todo a embarcaciones de bandera paraguaya, boliviana, uruguaya. Hay varios países que han presentado protestas formales en el ámbito del comercio, en el ámbito diplomático, pero en la última semana esto se agravó cuando Argentina tomó la decisión de retener dos embarcaciones. Una de ellas de bandera paraguaya y por supuesto esto levantó todas las alarmas y todas las protestas. Hay protestas a nivel diplomático, a nivel de cámaras de comercio, de todo tipo, pero Argentina hace oídos sordos a estas protestas a nivel regional. Vamos a hablar de este tema y para eso nos acompaña esta noche Mario Aníbal Romero, el gerente general de la Cámara o del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos. Y bueno, queremos preguntarle a don Mario cómo está la situación, porque ustedes están teniendo reuniones tras reuniones para ver qué hacer y cómo solucionar este problema. Buenas noches. Así es, buenas noches Vito, muchas gracias por el espacio, la invitación y bueno, efectivamente llegamos a la instancia que no queríamos llegar, era algo que nosotros deseábamos no llegar. Creo que nadie, por lo menos de Paraguay, también entiendo los demás países que conforman el acuerdo de la hidrovía, caso de Uruguay, Brasil, Bolivia y luego, bueno, Argentina. En el caso de Argentina es un peaje impuesto, un peaje que nosotros consideramos ilegal y bueno, esto viene desde finales de septiembre del 2022, se digamos, de alguna manera se impone a partir de enero del 2023 y bueno, venimos lidiando con esto. Y bueno, el viernes pasado nos informan que una de las embarcaciones de bandera paraguaya y otra boliviana fueron retenidas, básicamente, digamos, en su proceso, digamos, y eso a nosotros realmente nos afectó mucho porque veníamos haciendo muchas reuniones ya y habíamos inclusive llegado a una instancia en que la parte técnica ya había sido totalmente, digamos, subsanada por nuestro lado en el sentido de poder haber respondido a todas las preguntas. Argentina envió una serie de datos que finalmente a nosotros nos sirvió para analizar y donde se demuestra que no hubo ningún servicio hasta la fecha con respecto a los trabajos de dragado que ellos estaban mencionando. Y lógicamente, independientemente de eso, la aplicación ilegal del peaje nos golpea sobremanera porque genera una incertidumbre en el sector. Argentina alega que en las aguas que le corresponden ellos hacen un servicio de dragado para facilitar el paso de los buques, de la flota, de los distintos países y por ello quiere cobrar ese servicio. Claro, en realidad, al comienzo, la idea de ellos era cobrar algo a futuro, o sea, cobrar ya ahora para algo que se iba a hacer en el futuro. Entonces, justamente se le dijo que eso es totalmente, aparte de, hoy nos decían que era inconstitucional en la Argentina también eso, es, está fuera, digamos, lo que el acuerdo de la hidrovía habla, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde surge un poco el tema de que Argentina dice, ah, no, nosotros ya hicimos los trabajos, vamos a pasarle el informe. Y efectivamente nos enviaron un informe donde se demuestra que no se realizó ningún trabajo, porque el río en sí, en ese tramo que es confluencia, río Paraná-Paraguay y el puerto de Santa Fe, es un, digamos, las características del río hacen que no necesite un servicio, un trabajo de dragado, porque, digamos, el dragado natural del río permite a las embarcaciones paraguayas navegar a los 10 pies que nosotros requerimos. Entonces, además que hoy en día, con toda la tecnología que aparece, parecería que no tuviesen la estructura de las embarcaciones, sin embargo, tienen muchísima tecnología dentro de la embarcación que permite que puedan realizar inclusive su propia traza y compartir con otras embarcaciones para que justamente eso sea mucho más eficiente. Es como el mapa, el trayecto que hacen y eso lo pueden compartir. Eso lo comparten con otros, ¿verdad? Entonces, permanentemente el río se va modificando. Entonces, eso de manera natural ya los capitanes están acostumbrados a eso, siempre se manejaron así y a nosotros nos llama la atención que el servicio de dragado en ese tramo no es necesario. En otros tramos sí, evidentemente, pero aquí lo que se demuestra es que hay una intención de cobrar lo que realmente no corresponde. Entonces, aparte de que el acuerdo habla de que tiene que haber un acuerdo, como dice como acuerdo, todas las partes tienen que estar conformes a la aplicación de cualquier peaje. Puede haber peaje y no quiere decir que nosotros estemos en contra de un peaje siempre y cuando haya una contraprestación, por decirte concretamente que en vez de navegar durante tres días, se navega en un día, por ejemplo, gracias al servicio que está prestando. Claro, es como el peaje de la ruta de Pacaraí que se aplica desde hoy y que, bueno, subió de 5 mil a 15 mil, pero la gente va a poder transitar más rápido y eso es un ahorro de costos. Esa es la idea y, por otro lado, también es ya un servicio que está activo, ¿no?, que no da futuro, ¿verdad? Claro. Que eso también es importante mencionarlo. Entonces, así está la situación. Hoy llegamos, como te decía, bueno, el viernes pasado llegamos a una situación donde nadie quería llegar, que era la, digamos, la retención de una embarcación paraguaya y otra boliviana. Y, bueno, justo también esa embarcación que fue retenida tenía carga de Brasil. También a Brasil le afecta en ese sentido. Y, bueno, estamos por suerte contando con el apoyo a nivel interno también de las autoridades, también tanto de senadores como diputados, el Poder Ejecutivo a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores y otras dependencias. Estamos contándonos ese apoyo, pero digamos que necesitaríamos un poquito intensificar este trabajo para que esto no ocurra, no vuelva a ocurrir por lo menos. Bueno, nos acompaña también esta noche Hugo Pastore. Él es miembro de la CAPECO, Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas. Son uno de los sectores afectados, don Hugo. ¿Cómo estamos? Hola, Gafito. ¿Qué tal? Hola, Mario. ¿Cómo estás aquí con ustedes? Y sí, efectivamente nosotros como los que damos la carga para que se transporte, somos afectados. Cargas de exportación, ¿verdad? Porque cabe destacar que esto es en exportaciones y en importaciones. Claro, claro. Es en ida y vuelta, ¿verdad? Pero realmente en todo lo que son las cargas de exportaciones de nuestros productos, importaciones de insumos nos afecta seriamente. Venimos acompañando en el seno de la Comisión Nacional de la Hidrovía todos los trabajos, toda la parte técnica que se agotó ya en este momento, donde, bueno, claramente está evidenciado que Argentina no tiene ninguna argumentación concreta para poder implementar este peaje y, bueno, arbitrariamente lo sigue haciendo, ¿verdad? El servicio no se presta efectivamente. La navegación se hace en condiciones normales sin ningún tipo de dragado. El calado que se tiene de manera natural es suficiente. Y, inclusive, en la propia respuesta técnica que dio la Argentina, ellos mismos hablan de que no es recomendable hacer un dragado porque el río es muy caudaloso, trae sedimentos, el fondo es cambiante, entonces es mejor que la propia tripulación, los capitanes y los prácticos se ocupen de definir cuál es la mejor traza para la navegación. ¿Cuánto representa, en términos de costos para ustedes, exportadores, este peaje? Se ha estimado en general para toda la carga que se transporta alrededor de 50 millones de dólares el impacto, ¿verdad? 50 millones de dólares. Así es. Y, bueno, no importa que las embarcaciones naveguen con o sin carga. Sí. El cobro es al tránsito realmente, ¿verdad? De la manera en que está concebido por parte de la autoridad argentina este cobro. En el caso de ustedes es, digamos, materia prima o mercadería que sale del país, pero también se encarece la mercadería que ingresa, de importación. A ver, como sector voy a hablar, ¿verdad? Sí. Primeramente, ¿verdad? Todo lo que es insumos de importación que se usará posteriormente para la producción. También lo importan, claro. Fertilizantes, combustible, combustible lo pagamos todos, ¿verdad? Por todos los ciudadanos, ¿verdad? Luego, las exportaciones, ya sea el producto en estado natural, producto industrializado, aceites, todo tiene esa sobrecarga que finalmente recae o en los productores o en los consumidores, ¿verdad? Y ¿cuál es el camino, verdad? Porque uno dice, a ver, pareciera que volvimos a la época de la colonia en la que nos independizamos de España y Argentina pretendía cobrarnos un impuesto o nos cobraba un impuesto directamente por el tabaco o lo que saliera de Paraguay. ¿Qué se va a hacer a partir de ahí? Y sobre todo, ¿tienen ustedes alguna idea de qué es lo que pretende realmente Argentina? ¿Está pretendiendo negociar otra cosa? ¿Hay alguna cuestión con intereses geopolíticos en el tema de la hidrovía? Porque si no, no tiene una explicación racional de esto. Cuando un informe técnico plantea que no se hizo el trabajo, cuando la constitución argentina plantea que no se puede cobrar a futuro, ¿qué es lo que pretende realmente Argentina? Bueno, desde mi óptica, básicamente, en base a todo lo que vimos en las reuniones que tuvimos, podemos decir que todo lleva a que esto, de alguna manera, tiene un fin de recaudación, ¿verdad? De, sobre todo, recaudar dólares. Porque no hay otra lógica. O sea, acá hay una, se está, digamos, se está yendo en contra de lo que se firmaron cinco países en su momento y otros acuerdos, el acuerdo bilateral también que Paraguay tiene con la Argentina, otros acuerdos y otros convenios que existen a nivel internacional, que de alguna manera justamente protegen esta libre navegación. Por eso te decía que no veo por lo menos que haya otro objetivo más que recaudar, de alguna manera, como sea, en dólares, lógicamente. También hay que tener en cuenta, Fito, que hay una diferenciación que está también muy mal concebida en el sentido de que hay una diferenciación entre el transporte internacional, que somos los paraguayos que vamos a transportar a 1.47 dólares por tonelada neta, y por otro lado, para Argentina es 1.47 pesos. Hay una diferencia realmente enorme que también el acuerdo dice que no se puede discriminar. O sea, hay una serie de elementos... A ver, si es una embarcación argentina, paga 1 peso con 47. Así es, así está concebido actualmente, digamos, esto que se está imponiendo. Entonces, evidentemente hay una serie de cosas que no están bien, ¿verdad? Y que lo más preocupante de esto es que nosotros estamos como bloque, hay una reunión del Mercosur que se va a estar llevando adelante el 7 también, justamente estuvimos hablando esta mañana con algunos representantes que ya están teniendo toda esta información también, recabando otros datos, y que de alguna manera es importante que el Mercosur también tome nota y con mucha importancia de esta situación, porque como bloque también se están negociando otros acuerdos con otros bloques económicos. Y nosotros internamente tenemos que ser muy serios y tenemos que cumplir los acuerdos. Entonces, esa es una instancia que digamos que hay que tener... Por eso, respondiendo a tu pregunta, realmente no veo otro objetivo más que ese. Y bueno, en base a todo, un poco en las reuniones, a todos los contactos que hemos tenido, es una situación para nosotros bastante lamentable porque perdemos todo. Se habla que se le va a recaer el costo al productor. En realidad, como decía Hugo, todos vamos a pagar. O sea, todos los que de alguna manera vivimos y consumimos en el país, vamos a caer con esto. Y aparte, el país va a empezar a perder competitividad. Y eso sí que es grave porque nosotros dependemos en un 80% de esta vía navegable. Sí. Y Hugo, ¿cuál es tu interpretación de lo que está ocurriendo con Argentina? ¿Es un afán, digamos, de recaudación o hay otra cosa por detrás? El antecedente que se crea es muy peligroso, ¿verdad? Porque si realmente esto quedase vigente, hoy es un dólar 47, mañana puede ser 3, pasado mañana 5. No sabemos dónde puede ir a terminar esto y realmente cómo nos afecta a nosotros como país, país sin litoral marítimo. Necesariamente, la vía navegable de la hidrovía es nuestro principal canal de entrada y salida. Más del 80, 90% de nuestro movimiento internacional se hace a través de esta vía. Entonces, va a haber un impacto de competitividad tremendo, ¿verdad? Tremendo. Nuestra visión es que esto se tiene que cumplir con las etapas que exigen los tratados y los acuerdos. Sí. Se ha cumplido con la etapa técnica, se ha demostrado a nivel técnico que no existe servicio y que no tiene argumento la Argentina para cobrar este peaje, ¿verdad? La siguiente etapa es convocar a la comisión del acuerdo donde la instancia posterior sería ya ir a un arbitraje. Los arbitrajes pueden demorar un tiempo largo, ¿verdad? Sí, claro. Van a ser varios años, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que realmente esto tiene que tener una solución política. Tenemos un gobierno que está de salida que ha planteado el tema, sabemos que el presidente Abdos ha conversado del tema con el presidente Fernández, que también en Argentina tendremos elecciones a breve plazo. Sabemos que las autoridades del gobierno que asume el 15 de agosto están muy al tanto del tema. Entendemos que el presidente electo Santiago Peña ha hablado también de esto con Alberto Fernández y creemos nosotros que son esas las instancias donde tiene que finalmente resolverse esto, ¿verdad? Nos parece muy valioso que el sector político paraguayo también se ocupe del tema, ¿verdad? Que los parlamentarios, el Senado, la Cámara de Diputados, los parlasurianos estén ocupándose del tema y llevando esto a las más altas esferas y creemos que realmente es ahí donde se tiene que resolver. Siempre, por supuesto, con el apoyo de la Cancillería. La Cancillería ha hecho un gran trabajo, ha conseguido unir a los demás países que inicialmente estaban un poquito tibios, digamos, Paraguay fue el que sintió esto en la piel más rápido y reaccionó más rápidamente. Posteriormente Bolivia se adhirió, Uruguay no lo sufre directamente, pero sí indirectamente porque finalmente es el servicio que pueden hacer ellos en sus terminales portuarias se ve afectado también por esto y Brasil finalmente ha sentado postura también de que esto no corresponde, ¿verdad? Creemos nosotros que hoy en día que las embarcaciones que fueron retenidas son de empresas brasileras va a generar probablemente también una reacción en ese sentido, ¿verdad? Ya hemos visto manifestaciones de gremios brasileros relacionados a la navegación reclamando el cumplimiento de los tratados internacionales y no está, digamos, bravuconada por parte de Argentina. Claro, ¿y cuál es la reacción a partir de la retención de estas embarcaciones? Porque son dos embarcaciones, una de bandera boliviana, otra de bandera paraguaya, con carga brasilera aparentemente, pero pregunto, ¿a partir de allí otras empresas o embarcaciones están pagando el impuesto, venían pagando ya antes de esta retención otras embarcaciones de ese impuesto? Bueno, en realidad por parte del Gafín lo que hay es básicamente un alineamiento en el sentido de estamos en contra del peaje, eso es categórico. Ahora hay empresas que tienen, lógicamente, inversiones en varios países, entre esos Argentina, donde han hecho, digamos, el pago del peaje de alguna manera, pero bajo protesto. O sea, hay una, digamos, una acción que ellos, estas empresas varias, tienen hecha ya en la Argentina, de manera que esto también, lógicamente, demostrar que no se está de acuerdo con ese pago y automáticamente se inicia ahí un proceso para poder revertir la situación. Lo mismo va a pasar con esta embarcación, eso se está ya a través de las... Nosotros como gremio no podemos entrar en eso, pero sí las empresas de manera particular y ya lo están haciendo. También estamos teniendo una reunión ahora en breve también con los asesores jurídicos de las empresas, donde vamos a tener también otras acciones, pero es importante lo que decía Hugo, que hay que esto, hay que darle fuerza al aspecto político de esto para que esto se resuelva lo antes posible. Esto tiene que ser de inmediato, no nos va a afectar solamente a nosotros, le va a afectar a la región, le va a afectar a la región. Eso saben perfectamente nuestros hermanos argentinos que todos vamos a ser perjudicados con una acción de este tipo, porque como te decía, vivimos en un mundo conectado, con acuerdos internacionales, con bloques, etcétera, y esto es un antecedente muy negativo. Tenemos que revertir y por otro lado tenemos que también trabajar el aspecto legal, las acciones legales necesarias porque también las empresas están siendo muy afectadas económicamente y hay que tener en cuenta no solamente el aspecto de lo que se pierde hoy, el costo de oportunidad de esa embarcación, sino también las consecuencias que tienen con otros actores que viven de este negocio. Entonces, todo eso son aspectos que vos me decís hoy cuántas personas trabajan, y bueno, yo te puedo decir 3100 personas están directamente relacionadas al negocio. El 95% de la cara que se transporta es, digamos, de la flota paraguaya. O sea, el impacto es muy grande, por eso es bueno el interés que están demostrando las autoridades. Todas las autoridades yo creo que están de alguna manera apoyando esto. Acá no hay colores y nada de eso, y eso es muy bueno. Y creo que este es el momento de apoyar, diríamos, como país a esta causa que es la causa de todos. ¿Cómo les afecta a ustedes, Hugo, que son exportadores y que trabajan con contratos a futuro? Incluso me imagino diciendo, bueno, la zafra de octubre, cotizamos a tanto y esto llega a tal país en tanto tiempo y este es el precio. Con este nuevo impuesto, con esto que está cobrando Argentina, ¿cómo les afecta a ustedes en lo que es previsibilidad sobre todo? Bueno, ahí dijiste la palabra clave. Nosotros necesitamos previsibilidad realmente, ¿verdad? Y no solamente previsibilidad en cuanto a costos, previsibilidad también en cuanto a condiciones de navegación. Por ejemplo, tuvimos experiencias muy amargas en lo que fue la navegación en el Alto Paraná. Los últimos dos o tres años tuvimos serias dificultades de navegación, inclusive imposibilidad de navegación por falta de agua, ¿verdad? Se hacían las que llamamos ventanas de agua, donde se hacía toda una coordinación entre Itaipú, Yacireta, un equipo interinstitucional, los cargadores, los puertos, los armadores, para hacer operaciones donde entraban los convoyes para cargar y literalmente surfeaban la ola después de salida, ¿verdad? Que eran tres o cuatro días donde había suficiente agua y se navegaba, ¿verdad? Esa previsibilidad se necesita en toda la cadena, ¿verdad? Entonces, si se cambian las reglas de juego por el camino, inviabilizan un comercio programado, cumplimiento de contratos, convengamos que no solamente somos nosotros como productores, exportadores o industrializadores, también el que recibe la carga la necesita en tiempo y forma, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta coyuntura tal vez nos está dando una oportunidad. ¿En qué sentido? Una oportunidad, nuevamente, al más alto nivel que se puedan sentar todos los países integrantes y se pueda conocer realmente el comportamiento de los ríos. Nosotros estábamos analizando acá la posibilidad de que se realice un plan maestro, pero solamente en el tramo soberano paraguayo, desde el río Pilcomayo hasta el río Apa, que es muy interesante adquirir conocimiento, adquirir capacidad y que quede esa capacidad con los profesionales paraguayos, pero realmente lo que nosotros necesitamos es analizar o hasta confluencia con el río Paraná o el río en su contexto, la hidrovía en toda su longitud. Y eso necesariamente tiene que pasar por un acuerdo de alto nivel. Así como en los años... Es como analizar la vía oceánica, digamos. No se puede hablar solo de Paraguay porque tienes que hablar de los dos extremos y todos los territorios involucrados. Que ya hubo experiencia, ¿verdad? En los años 70, cuando se empezó la construcción de Itaipú, posteriormente vino Yacireta, hubo acuerdos que reglaron, digamos, todo lo que fue el uso y el aprovechamiento del río en cuanto a la parte energética, que todavía tenemos capítulos pendientes, ¿verdad? Se habla mucho de Corpo, Apipé, etcétera, ¿verdad? Que algún día seguramente esos temas se reflotarán a través de Comip. Pero creemos nosotros que es una oportunidad de que al más alto nivel se pueda hacer un plan maestro de la hidrovía, no solamente de tramos donde hoy, digamos, Paraguay tendría la potestad soberana de tomar la decisión de hacerlo, pero sí hablar con Brasil, hablar con Argentina, hablar con Uruguay, bueno, y hacer un estudio completo que nos permita realmente manejar así como lo tiene hoy en día en algo parecido los Estados Unidos en lo que es el Mississippi, ¿verdad? Sí, de hecho creo que hay un proyecto de cooperación de los Estados Unidos para ese plan maestro o estoy equivocado, Estados Unidos planteó en algún momento su interés en venir y apoyar a Paraguay en ese plan maestro. Sí, en realidad así como dice Hugo, nosotros necesitamos la mirada un poco hablando del peaje y yendo un poco a nuestra visión a largo plazo, ese plan maestro es importante, ¿verdad? Ahora, y ahí te voy a responder seguida la pregunta, el plan maestro es como para tu audiencia entienda así en términos muy sencillos, es como el plano de tu casa, si vos vas a cambiar la cañería y no tenés el plano de tu casa, vos sabés que empezás a romper cualquier lado y te sale mucho más caro que cuando tenés el plano y sabés exactamente lo que tenés que hacer, exactamente así funciona el plano, hoy no tenemos. Y aparte de eso, ese es un plan que contempla o debería contemplar, no solamente el aspecto económico del circuito navegable, sino también los aspectos sociales y medioambientales, eso en términos así muy rápido y sencillos. Ahora, con respecto a la propuesta del Cuerpo Ingeniero del Ejército de los Estados Unidos, hay una propuesta presentada, es una propuesta que justamente que tiene, consta con toda la documentación para llevar adelante un plan, digamos, el plan maestro del río con lógicamente el apoyo de todos los stakeholders, de todos los integrantes, ingenieros paraguayos, porque la idea es que, como decía Hugo, que esto quede en Paraguay y que sean los ingenieros paraguayos los que finalmente implementen esto. Esa es la idea original. Una transferencia de conocimiento y de experiencia. Esa es una propuesta a la que nosotros hemos recibido, lógicamente nos interesa, porque vemos que ese es el camino, pero yo creo que hay una apertura hoy en día de no solamente hablar de probablemente ese tramo, digamos, el tramo soberano, sino tener una mirada más amplia también. O sea, eso sería lo ideal, pero de que hay que hacer un plan maestro, eso sí, eso es algo que se viene hablando de hace mucho tiempo, y no es un simple deseo, es una necesidad que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir hablando de trabajos de dragado que no estamos de acuerdo, que no es suficiente, que están mal hechos, porque se está trabajando bajo una necesidad o bajo una emergencia, algo inmediato. Y eso hoy funciona, hoy es necesario hacerlo y va a seguir necesario, pero tenemos que pensar más a largo plazo y tener algo que de alguna manera contemple todos los ciclos de nuestros ríos. O sea, hay que darle la importancia que se merece a la hidrovía y como te decía, dependemos prácticamente como país de esta vía navegable. Claro, te preguntaba esto de los Estados Unidos, les preguntaba lo de los Estados Unidos porque en algún momento aparentemente hubo un malestar de Argentina en términos de relaciones y de soberanía por la probable sociedad que tenga Argentina con China, que también tiene intenciones de manejar o cooperar en lo que tiene que ver con la hidrovía. ¿Puede ser o no ese un elemento que esté, digamos, pesando a la hora de cobrar este peaje? No lo sabremos y no lo sabemos en este momento, así que sería mera especulación. Paraguay tiene una de las flotas fluviales más importantes del mundo, ¿es así? La primera en Sudamérica y la tercera a nivel mundial después de Estados Unidos y China. O sea, la flota fluvial paraguaya es muy importante, como te decía, el 90% de la bandera paraguaya es la que circula a través de la hidrovía actualmente, 95% de la carga. Hay una inversión de aproximadamente, yo diría un poco más ya ahora, al año pasado era 3.700 millones de dólares de inversión que el sector privado está llevando adelante en todo lo que es la parte de, digamos, todo el equipamiento y todas las naves, ¿verdad?, que de alguna manera circulan a través de la hidrovía. O sea, ahí la inversión es muy importante. Y te decía también, Fito, que estas embarcaciones tienen mucha tecnología. Hoy nosotros vemos así, hay una inversión realmente en cada una de ellas, aparte de seguridad, con niveles muy elevados. Es difícil que escuche hablar de accidentes de manera, porque imagínate, hay una, digamos, una circulación bastante importante y son mínimos los accidentes por el nivel de seguridad también que se tiene en cuenta y se invierte por eso bastante en esto. Por eso que también sabrás que los costos de Paraguay a nivel logístico son superiores a otros países, por no tener acceso al mar, ¿verdad? Entonces, nuestro nivel de esfuerzo es muy superior al de probablemente otros países. Y este tipo de situaciones como la que plantea Argentina no afecta sobremanera en el principio de lo que se viene hablando, ¿verdad? O sea, llegamos creo que todas las instancias, como dijo Hugo, hasta los presidentes se reunieron, los ministros, yo creo que se hizo el trabajo. Nosotros venimos acompañando desde finales de septiembre del año pasado hasta ahora, creo que todos involucrados en este proceso. Y bueno, llegamos a esta instancia que no queríamos y bueno, ahora estamos en un proceso de solucionarlo y ver de que esto salga de la mejor manera posible. Si no se soluciona esto, Hugo, ¿cuál es la alternativa? Yo creo que hay que seguir los dos caminos, ¿verdad? Hay que seguir el camino formal, continuar con las reuniones de la Comisión del Acuerdo si es necesario llegar a la instancia del arbitraje sin antecedentes hasta ahora, ¿verdad? No hay ningún antecedente previo en ese sentido y en paralelo hacer la gestión política, ¿verdad? Necesariamente tenemos que caminar las dos sendas, ¿verdad? Una en algún momento llegará a su fin. Nosotros como sector necesitamos que esto se resuelva en lo inmediato, ¿verdad? Es una carga muy pesada para el país asumir este sobrecosto del peaje y bueno, los cambios de gobierno se darán aquí el 15 de agosto, en Argentina más adelante, pero no tenemos todo ese tiempo realmente, ¿verdad? Y el arbitraje aún mucho más largo. Entonces, hay que seguir los dos caminos, pero tenemos que ponerle ficha a la gestión política. Mario, ¿cuál sería la alternativa si no se soluciona esto? No, yo creo que tiene que haber una solución en algún momento, tiene que haber una salida. O sea, como te decía, nosotros como país dependemos de manera muy importante de la hidrovía, de que se navegue libremente. Y bueno, está la vía política y la vía, digamos, jurídica, que es la que se están utilizando en este momento. Y esperemos que la, personalmente espero que la vía política sea más efectiva, más rápida y que esto se resuelva lo antes posible porque va a tener un impacto negativo, como te decía, no solamente en Paraguay, en la región. Y sobre todo si todos pensamos un poquito en un mediano plazo de las cosas que queremos hacer y las oportunidades que tenemos fuera de la región como bloque, ¿verdad? Hablando de Mercosur, hablando de los países que conforman el acuerdo. Y bueno, son un poco las dos vías que nosotros también vemos y creemos que... Esperemos también que tanto de Paraguay, creo que Paraguay no hay ningún problema, pero de la Argentina también escuchen un poquito y tomen en cuenta esta situación, digamos, como algo muy importante y que hay que revertir lo antes posible. Gracias, Mario. Gracias, Hugo, por estar aquí esta noche. Veremos si hay una salida a este conflicto con Argentina y el peaje que pretenden o que están cobrando a las embarcaciones de bandera paraguaya y de bandera de la región realmente. Nosotros vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa vamos a estar en contacto con Jaime Dunn. Él es economista boliviano. En Bolivia están utilizando la moneda china, el yuan, para sus transacciones comerciales. A la vuelta de la pausa hablamos de eso. Y como lo anunciábamos en el bloque anterior, ahora vamos a hacer un contacto vía Zoom con Jaime Dunn. Él es analista financiero, está en Bolivia y queremos saber que esta operación comercial que está haciendo Bolivia con China utilizando el yuan, la moneda china, y dejando de lado los dólares que además están escaseando en diversos países, en distintos países que ya están haciendo sus transacciones comerciales con China en esta moneda. Don Jaime, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Fito. Muchas gracias por la invitación y estar en tu programa. ¿A qué se debe que Bolivia esté implementando la utilización de la moneda china en lugar de los dólares para sus operaciones de comercio exterior? Mira, Fito, la respuesta es muy sencilla. Bolivia viene hace muchos años con un déficit fiscal muy fuerte y un consumo de dólares especialmente por parte del gobierno que ha sido extremadamente grande al ser un gobierno que acapara muchas de las actividades económicas del país. Entonces, la razón es simple, se acabaron los dólares. Entonces, al acabarse los dólares tendría mucha lógica pensar de reemplazar los dólares con alguna otra moneda y por supuesto ya de manera, por iniciativa individual, muchas empresas, muchas personas ya empezaron primero a sustituir el dólar por su escasez con euros y con soles peruanos. Y bueno, el gobierno ha empezado a impulsar la idea de que se use el minbi o el yuan chino, como se conoce comúnmente. Y ha estado ya desde el mes de abril, mayo, impulsando la idea de que se vaya a reemplazar todos los dólares y todas las transacciones en dólares con los yuanes. Pero ahí, Fito, es importante aclarar una cosa, es lo que se dice, lo que se puede hacer y lo que la gente espera que se pueda hacer. Y estamos todavía en los arbores de tratar de seguir en este camino. Leía un artículo que mencionaba que desde la implementación de esta medida ya Bolivia ha comercializado aproximadamente el 10% de lo que tiene que ver con su comercio exterior en esta moneda. Bueno, en realidad sí hay algunos números que no están del todo correctos y algunas fotografías también y te explico por qué. A ver, primero, el comercio internacional de Bolivia sería alrededor de 12 mil a 13 mil millones de dólares. Por supuesto, un 10% sería entre 1.200 y 1.300 millones de dólares. La verdad es que yuanes se han transado aparentemente alrededor de 38 millones de dólares. Es decir, ese es algo anecdótico en este momento. Ahora, evidentemente con la China, si se lograría hacer lo que se dice que se quiere hacer, sí sería muy importante, porque Bolivia importa como 2.500 millones de dólares de la China y exporta solo 800. El problema es que hay un déficit de 1.700 millones de dólares y eso cómo se cubriría, ¿no es cierto? Si no exportas lo suficiente, vas a tener un déficit como lo que tenemos, un déficit comercial con la China y esos 1.700 habría que cubrirlos con yuanes que no sabríamos de dónde vengan. Entonces, por eso te digo, una cosa es lo que se dice, otro es lo que se puede hacer y otro es lo que la gente espera que se pueda hacer, que es muy diferente a lo que se está haciendo. Esta escasez de dólares se da por medidas económicas que tomaron los distintos gobiernos, tiene que ver con subsidios al precio de los combustibles. ¿Cuál es el origen de la escasez de dólares en Bolivia? El origen en realidad viene desde el año 2006 con algo que se llama el modelo económico, social, comunitario y productivo, que es un modelo económico, FITO, que pone mucho énfasis en crecer, lo cual estaría bien, pero crecer con mucho consumo y con mucho gasto público, especialmente con inversión pública. Entonces, evidentemente, Bolivia se ha destacado en los últimos años con un crecimiento muy interesante y ha sido la envidia de muchos países de la región, pero otra vez es un crecimiento con mucho consumo y mucho gasto, donde la inversión, especialmente la inversión privada y las exportaciones, no necesariamente son prioritarias en este modelo. Y eso se ha acompañado de un incremento muy importante en el precio de los commodities hasta el 2014. Bolivia, como ustedes saben, es un gran exportador, o por lo menos era, un gran exportador de gas natural a los mercados de la Argentina y del Brasil. El momento de que se llegó al máximo, que fue el 2014, en exportaciones, eso le generaba al gobierno más de 5 mil millones en lo que se llama la renta petrolera, como 5 mil 200 millones de dólares que quedaban para el uso del gobierno. Y lo que ha sucedido es que desde el 2014, con el colapso de los precios de los commodities, ya en realidad para el 2015, 2016, se cae en 50% ese ingreso, esa renta petrolera. Y hoy en día está alrededor de los 2 mil 200, 2 mil 500 versus los 5 mil millones de dólares. Pero el nivel de gasto se quedó lamentablemente en esos niveles. No ha bajado, es más, se ha incrementado. Y por supuesto, cuando ya no tienes los ingresos en divisas que tenías antes, lo primero que sucede es que tienes una presión sobre tu tipo de cambio. Tenemos un tipo de cambio fijo, pero ahora ya tenemos un paralelo del 686, 696, que es la franja oficial. Ya hemos llegado casi al 8 en el boliviano y hoy en día estamos más o menos con 740, 750, lo cual refleja la falta de divisas que hay. Entonces el gobierno dice, ya no tengo dólares, buscaré otra divisa, que es el yuan. Pero déjame, para cerrar esta parte, decirte que el problema es el gran gasto público que tenemos. Entonces, si el gobierno pretende reemplazar el dólares con yuanes, su gasto es tan alto que el día de mañana se van a gastar los yuanes también si los lograra conseguir para reemplazar los dólares. Claro. Cuando terminen los yuanes, me imagino, buscaremos al rublo y después vamos a seguir saltando de moneda en moneda. El problema principal es el gasto público. Sí, tuvimos una situación similar aquí cuando se dio un momento de crecimiento económico récord y la clase política decidió aumentar los salarios. del funcionariado público que se convirtió en un gasto rígido para siempre. Aunque exista o no exista el crecimiento económico, eso se convirtió en un gasto rígido que, bueno, no fue una inversión, que es lo que sucede aparentemente con Bolivia. no hubo una inversión, sino que hubo crecimiento con consumo, que es lo que decías. Así es, correcto. Todos sabemos que una economía para crecer tiene que consumir, por supuesto, pero igual se tiene que invertir. Va a existir un gasto público que es necesario, pero también debes de exportar. Esa es la combinación, la fórmula que tiene cuatro variables fundamentales, ¿no es cierto?, para el crecimiento. Y la diferencia entre los países es cómo escogen esas variables, en cuál ponen énfasis. Por supuesto, países que son más estatistas, que concentran más la economía en el Estado, como es el caso de Bolivia, el Estado a través del gobierno es el que contrata gente, el que mueve en gran parte la economía, pues, por supuesto, apuesta por las variables del gasto del consumo y hemos llegado a tener ya más de 530 mil, imagínate, empleados públicos que consumen casi 6 mil 600 millones de dólares al año solo en sueldos y salarios. Es como 20 millones de dólares diarios, que es el costo de la planilla del Estado. 6 mil 600 millones de dólares al año en salarios. En sueldos y salarios, así es. Jaime, cuando se habla de la posibilidad de que Bolivia se sume, digamos, a la explotación del litio, a la fabricación de lo que serían las baterías del litio y se sume, digamos, a lo que ya están haciendo otros países como Chile, creo que también Argentina, ¿esto puede representar un nuevo ingreso importante para Bolivia y de esa manera balancear, digamos, el comercio exterior con China? Sí, definitivamente podría hacerlo y se está apostando a eso, el gobierno apuesta a eso, ¿no es cierto? El tema es que en esta carrera del litio estamos muy atrasados, evidentemente, seguro que han escuchado que Bolivia tiene recursos como 23 millones, 23 por ciento, perdón, de todo el litio en el mundo que son casualmente igual como 23 millones de toneladas que podrían tener un precio obviamente fabuloso en el mercado internacional, pero una cosa es tener recursos y otra cosa es tener reservas, en reservas no tenemos claridad cuánto tenemos todavía porque la reserva implica que sea económicamente factible la extracción de ese litio y una cosa es tenerlo, la otra cosa es que sea comercialmente posible hacerlo. No nos olvidemos que el litio en realidad es uno de los de los de los metales o los químicos livianos más comunes en el planeta Tierra, en realidad todos lo tenemos, unos tenemos más concentrados que otros, pero en muchos países no es económicamente viable explotarlo. Entonces, el gobierno está con la lógica de perfecto, hemos vivido los últimos 15, 20 años con toda la explotación gasífera hasta que se nos acabó el gas, literalmente se acabó el gas por falta de exploración también, exploración es inversión, entonces, como no se invertía, nos quedamos sin más reservas gasíferas, entonces, vamos al litio y se repite la historia desde la Fundación de la República Boliviana, donde viene la plata, viene el estaño, viene el gas y ahora ojalá venga el litio, seguimos en esta, yo digo, somos un país lamentablemente con esta, condenados a los recursos naturales, pero el gran problema como te digo es que no es que el litio viene a reemplazar directamente al gas natural por dos temas, primero, como te digo, estamos muy atrasados, el tren del litio ya está pasando, ojalá podamos subirnos al último vagón, ojalá podamos subirnos por lo menos al último vagón, primer tema, segundo tema, es imposible que el litio nos dé la misma cantidad inmediatamente por lo menos de ingresos que nos da el gas, lo que pasa es que el gas natural nos daba esa renta petrolera que te decía más de 5 mil millones de dólares, porque las empresas petroleras en su momento fueron nacionalizadas, o sea, ya se producía y fueron nacionalizadas y el government take, es decir, del gobierno se queda con cerca del 80 o 85% de lo que estas empresas explotaban en su momento, en el litio es imposible, es algo recién naciente, estamos en una etapa totalmente experimental y hemos invertido 983 millones de dólares como país y apenas hemos podido exportar 32 millones de dólares en carbonato de litio, es decir, absolutamente nada, ahora es un negocio negativo, entonces pensar que el gas termina y el litio reemplaza inmediatamente, me da mucha pena decirlo, pero no es posible, hay un espacio de tiempo que puede ser muy largo que no estamos seguros cómo se va a solucionar, entonces ahí vienen estas ideas que son muy complejas y hasta anecdóticas yo te diría de decir que vamos a reemplazar todos los dólares por los dólares. El planteamiento es continuar con una política extractivista, lamentablemente es así, yo personalmente digo que ojalá lo del litio vaya a funcionar pero tenemos que estar preparados para la gran realidad de que tal vez no funcione a tiempo y para eso no hay plan B lamentablemente. Jaime, nos llamaba poderosamente la atención que camiones cargados, cisternas cargados de combustible salgan de Paraguay rumbo a Bolivia con incluso costos similares al de un minorista un conductor que va a una estación de servicio carga el combustible el diésel y ese mismo precio se lo estamos vendiendo a Bolivia ¿a qué obedece esto? Bueno, Bolivia tiene dentro de sus complejidades y como parte de este modelo económico, social, comunitario, productivo que te decía subsidios muy importantes y el más importante es a los combustibles Bolivia gasta en 2022 gastó mil 700 millones de dólares en el subsidio a los combustibles en Bolivia el litro de gasolina es el equivalente a más o menos 50, 52 centavos de dólar entonces ese es el litro y en países como el Perú está en 1,25 no sé cuánto estará en Paraguay pero como ya hemos dejado de ser grandes productores en el tema de hidrocarburos y siempre hemos tenido un déficit en los líquidos porque somos más gasíferos que líquidos la importación de líquidos ha sido siempre una necesidad pero eso ha estado subiendo dramáticamente en el tiempo y por los precios internacionales del petróleo también que subieron en su momento nos ha puesto una situación muy compleja entonces Bolivia necesita comprar mil 700 tiene un déficit perdón de mil 700 millones adicionados por el tema del subsidio eso nos hace eso es prácticamente más del 50% del déficit fiscal y por el otro lado importamos más de 4 mil millones de dólares en combustibles y de donde importamos de muchos países incluyendo obviamente Paraguay eso es lo que está sucediendo pero el gobierno está en este negocio de comprar a precio internacional y revender ¿no es cierto? a 53, 50 centavos el dólar por cada litro con el subsidio claro tremendo al gobierno además tenemos un contrabando que te imaginarás que es también feroz ¿no es cierto? imagínate cuánto de combustible podrá entrar de Paraguay con el precio internacional en Bolivia se revende a 53 centavos y lo volvemos a exportar ilegalmente al Paraguay a no sé a 70 centavos y alguien se gana hay una diferencia ¿entiendes? eso también claro 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 sí ahora me cierra la ecuación digamos porque el subsidio termina convirtiéndose en un negocio no para para los consumidores sino no sé para los distribuidores importadores que lo vuelven a vender a un precio superior correcto correcto y la economía boliviana está desangrando sus dólares porque obviamente para comprar en Paraguay o donde sea debemos de pagar en dólares hasta donde tengo conocimiento estamos importando combustible de donde sea posible por supuesto de los países vecinos pero también estamos trayendo a través del Pacífico a través del Atlántico viniendo en buques desde lo más lejano del mundo para poder satisfacer esta gran demanda de combustibles que tenemos ahora el pensar en Bolivia quitar ese subsidio bueno eso va a ser otra historia claro que se va a repetir lo que ha pasado en muchos países en el mundo el precio de la gasolina en Bolivia de los combustibles no cambia prácticamente si no me equivoco en 14 o 13 años imagínate tocar eso no aquí cambia cada 15 días así que bueno es una realidad totalmente distinta Jaime no puedo dejar de preguntarte porque no podemos disociar la situación política de Bolivia en los últimos años con la situación económica actual ¿qué peso tiene eso y sobre todo cuál es el análisis en ustedes de las distintas crisis que vino sufriendo Bolivia en el ámbito político? bueno evidentemente hemos llegado a un punto donde la política boliviana está sobre absolutamente todas las cosas incluyendo la 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 economía yo creo que la economía se ha vuelto simplemente un concentrado de pura política entonces es por eso que escuchamos cosas como que vamos a reemplazar los dólares con los yuanes el gobierno insistentemente te dice que hay dólares por todos lados pero la gente en realidad no los encuentra tú vas a un banco en este momento antes tú podías sacar 10 mil 100 mil un millón de dólares en el banco no había ningún problema hoy en día hoy en día sacas máximo 200 o en el mejor de los casos 300 dólares y la lista de espera puede ser de varias semanas entonces nuestros importadores están con una situación muy compleja porque necesitan transferir varios millones de dólares y pues tienen que esperar durante varias semanas que se vaya acumulando un monto que sea importante más allá del hecho que la comisión bancaria para poder trasladar de dólares a otro país es de alrededor entre el 8 y 10 por ciento entonces todo se encarece por esta falta de dólares entonces obviamente aquí viene lo que te decía desde el comienzo lo que se dice lo que se puede hacer y lo que se espera que se haga ¿no es cierto? entonces el gobierno dice que se puede hacer el gobierno también dice que ya se puede hacer en yuanes pero como te digo 38 millones en dos meses no es mucho y los que sabemos algo del sistema de pagos internacional y estamos más en el tema financiero sabemos que no es no es algo que se hace de la noche a la mañana un banco boliviano ¿cómo conseguiría los yuanes? además hay otra cosa también importante Fito que es importante también que los ciudadanos en Paraguay entiendan y ahorita te explico por qué a ver todos sabemos que en realidad hay dos tipos de yuanes ¿no es cierto? el yuan onshore que es el yuan que se usa dentro de la China y eso es en un billete físico el yuan offshore que tiene hasta otro tipo de cambio es el que se utiliza para el comercio internacional con la China y ese no existe en billetes ese es totalmente electrónico es digital entonces si en Paraguay alguien recibe de algún ciudadano boliviano yuanes en físico ojo cuidado porque no deberían estar fuera de la China los físicos y a los mismos chinos les va a gustar que esté pasando eso sí y porque esto que decís me llama la atención porque el artículo que había leído justamente creo que era del The Times o de la BBC tenía la foto de un cambista le decimos nosotros a la gente que hace transacciones en moneda extranjera con yuanes físicos me llamaba mucho la atención sí también me llamó mucho la atención y por eso te hacía algún comentario hace un momento que te decía que se dicen muchas cosas y hay fotografías de muchas cosas también que hay que tener cuidado es más en ese mismo artículo si es el mismo que leímos ambos el mismo ministro hace una aclaración diciendo que cualquier cosa en yuanes va a ser electrónico porque no hay la posibilidad de tener los blancos y ahí viene lo que espera la gente que es el tercer tema que te digo la gente en Bolivia espera que los yuanes sean físicos así como eran los dólares más allá del hecho de que no tenemos una bancarización como 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 quisiéramos en el país Bolivia estimado Fito es un país donde el 85% de la economía es informal 85% 85% se estima que más o menos un 70% 75% de las empresas son informales y de la fuerza laboral el 85% es informal y esa informalidad está mezclada con negocios que son legales como ilegales por supuesto como el contrabando el contrabando en realidad es uno de los motores más grandes que tiene la economía boliviana el comercio para ponerlo más claro y dentro del comercio el contrabando entonces el contrabandista necesita billetes el contrabandista necesita pagar en físico entonces este contrabando que lo que espera es que los billetes puedan salir del banco como eran los dólares para poder hacer el negocio ¿no es cierto? de manera física porque obviamente el contrabando no esperaríamos que no esté bancarizado ¿no es cierto? Jaime ilegal entonces hay esa falta de realidad perdón disculpa hay esa falta entre lo que se puede hacer que la gente espera ¿no? entonces la gente cualquier rato va a decir yo leí ese artículo también y veo los cambios Juanes quiero Juanes y vamos a tener un problema todos estos elementos que nos estás describiendo parecieran ser los ingredientes perfectos para un caldo de cultivo de la corrupción porque un mercado paralelo de contrabando economía informal el nivel de corrupción ¿cómo está en cuanto a la economía en Bolivia? bueno lamentablemente Cito y lo digo con un gran dolor en el corazón así como somos los campeones en la informalidad somos uno de los campeones también lamentablemente en el tema de corrupción y falta de transparencia de acuerdo a las mediciones que hacen organismos internacionales y justamente ese es el resultado cuando tú tienes una economía muy estatista muy centralizada un gobierno muy grande el presupuesto general de la nación es cerca del 85% del producto interno bruto de Bolivia eso ya te da una idea de cuánto acapara el gobierno y por supuesto mientras más grande es el estado mientras más empleados públicos tiene mientras más presupuesto tiene lamentablemente el tema de corrupción se vuelve ya pues una especie de pandemia entonces vivimos con esa esa realidad hemos sido perforados también con el tema de narcotráfico que es muy grande en el país y de alguna manera ese narcotráfico también se ha vuelto pues la fuente de los dólares de alguna manera para la economía boliviana y a pesar de que mira nosotros necesitamos solo por tema de importaciones mil millones de dólares mensuales nuestras reservas internacionales en dólares son de apenas 320 millones de dólares o sea no te alcanza para un mes de importaciones repito las reservas en dólares ¿no es cierto? entonces esa diferencia se está financiando consiguiendo billetes de algún otro lado de alguna manera esta gran informalidad ha dado o está dando algo de soporte a la economía el tema es por cuánto tiempo más Jaime te queremos agradecer muchísimo nos diste un panorama muy claro de lo que está ocurriendo en Bolivia así que muchas gracias por tu tiempo a ti las gracias Fito buenas noches era Jaime Dunn analista financiero desde La Paz en Bolivia hablando sobre la situación económica en este vecino país a la vuelta de la pausa vamos a tener un contacto vía Zoom con el ministro de urbanismo vivienda y hábitat Carlos Pereira para hablar de la segunda feria de viviendas Expo Vivienda en este año 2023 ya volvemos y en este último bloque de En Contexto queremos mostrarles a ustedes esta entrevista que lo grabamos con el ministro de vivienda urbanismo y hábitat el señor Carlos Pereira respecto a la segunda Expo Vivienda donde vas a encontrar todo lo que necesitas saber para poder adquirir tu primera casa el ministro de urbanismo vivienda y hábitat Carlos Pereira tiene la gentileza de acompañarnos hoy en contexto para hablar de esta segunda Expo Vivienda la primera fue muy exitosa se hizo en la Secretaría Nacional de Deportes miles de personas acudieron a esta Expo porque hay mucho interés en poder adquirir una vivienda en estas soluciones habitacionales y la Expo reúne a todos los sectores involucrados ministro antes que nos cuentes propiamente sobre la Expo cuando habíamos estado también en contexto nos habías contado sobre el déficit que hay en términos de vivienda y también el déficit que hay en términos de mejoras habitacionales no sé si puedes recordarnos a esas estadísticas Sí, con mucho gusto antes que nada muy buenas tardes Fito un saludo cordial a todas las teleaudiencias Sí, efectivamente nosotros tenemos un número derivado del Instituto Nacional de Estadística un millón ciento cincuenta y dos mil es definitivamente el déficit habitacional como número oficial ¿verdad? Pero hay que entender que el noventa y tres por ciento de ese déficit es cualitativo o sea, estamos hablando de un déficit en la calidad de las viviendas y ese siete por ciento aproximadamente hoy representa unas cien mil unidades habitacionales como déficit cuantitativo que a razón de un quinquenio que tiene un gobierno a razón de veinte mil por año estaríamos cubriendo esa necesidad eso es de acuerdo a los datos oficiales y en las zonas de vulnerabilidad pobreza y pobreza extrema más las comunidades indígenas y pueblos originarios tanto es así que nosotros en el ministerio hoy tenemos también una tenemos los subsidios que entregamos a través de un programa de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo que hace dos años y poco cuando ingresé era de diecisiete millones cuatrocientos mil después de hacer algunas gestiones y algunas mediciones hemos levantado al doble a treinta y cuatro millones de guaraníes y hemos visto que ha impactado bastante y significativamente en la calidad de las viviendas porque este subsidio además de lo que estamos entregando para clase media que es lo que hemos hecho desde hace dos años como producto innovador este subsidio de de mejoramiento refacción y ampliación de vivienda les permite a muchas familias que han empezado con una casita con una pieza muchos de ellos sin piso algunos sin baño moderno o sin tener todas las comodidades para nosotros una satisfacción también ver que muchas familias hoy tienen un un impacto en el mejoramiento y la calidad de su de sus viviendas este es un programa piloto que abarca no más de ocho distritos en el departamento central estamos trabajando con el banco interamericano de desarrollo para extender este programa y tratar de llegar a todo el país que sea transversal como para que tenga esa visión inclusiva de llegar a los 17 departamentos en los 262 distritos de manera de que estamos trabajando estamos creando las condiciones como para que todos los frentes podamos contribuir en ir achicando esa brecha y con eso también cumplir con algunos objetivos de desarrollo sostenible específicamente el 11 que hace de la creación de comunidades y ciudades sostenibles y el objetivo 17 que es crear alianzas estratégicas en ese sentido creo que desde el ministerio hemos creado confianza hemos construido esa confianza y una alianza muy importante con todo el sector bancario y financiero que hoy complementa el subsidio para toda esta gente que han sustituido su alquiler por una cuota accesible conforme a sus posibilidades de ingreso y lo más importante en un tiempo que incluso se puede extender hasta 30 años o sea que hoy la clase trabajadora la madre soltera el joven emprendedor a partir de un salario mínimo y medio tiene la la condición suficiente y tiene la posibilidad cierta de poder acceder a un crédito barato a un crédito accesible que finalmente le permita también llegar a cumplir el andelo de la casa propia y muchos de ellos a veces pagando hasta una cuota que resulta inferior al alquiler que hoy está pagando nosotros Fito desde el ministerio de urbanismo hemos actualizado la política nacional de urbanismo vivienda y hábitat estamos por obtener un decreto de actualización donde han interactuado más de 160 organizaciones incluyendo muchas secretarías del poder ejecutivo toda la 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 organizaciones civiles los gremios los distintos las distintas organizaciones sociales de manera que con una misión inclusiva y con una con una visión muy participativa hemos podido escuchar todas las todos los requerimientos y las necesidades que tenemos todavía insatisfechas en nuestra sociedad y hace dos semanas atrás precisamente hicimos el primer foro nacional de urbanismo que ha sido muy impactante porque a través del ministerio viceministerio de urbanismo hemos podido transferir conocimientos capacitación llegamos a los 17 departamentos a los 262 distritos hoy la sustentabilidad urbana ha sido compartida con los miembros de las juntas municipales ya hay un concepto muy claro de lo que es el ordenamiento territorial eso es muy importante para el ordenamiento de nuestra ciudad que crece muy rápido y lo hace muy desordenadamente y esa sustentabilidad urbana hoy permite que los desarrolladores inmobiliarios construyan unidades habitacionales que hagan de que la gente viva cerca de donde trabaja eso también tiene un impacto en la integralidad que se tiene con los medios de transporte las conectividades las innovaciones el acceso a un centro comercial a los centros de salud de manera de que todos los nuevos ecosistemas o urbanizaciones que se puedan estar realizando ya estén acompañados de una planificación de una coordinación de un ordenamiento que haga de que la construcción de una urbanización esté absolutamente planificada ordenada coordinada y conectada con los servicios básicos tener un acceso al tratamiento de agua de fluente al tratamiento de desagües locales y que ya no tenga que ser los loteamientos hechos sin ningún tipo de impacto ambiental que finalmente termina complicándole a las familias a lo largo de la construcción de sus casas nosotros esperamos que en esta expo feria que vamos a iniciar el día viernes cuatro sábado vamos a continuar cinco y el domingo seis de agosto desde las diez de la mañana hasta las ocho de la noche vamos a tratar de replicar de la misma manera en que hemos convocado en el mes de abril donde más de diez mil personas se han abocado a la Secretaría de Deporte en aquella ocasión y eso ha significado para nosotros una gran satisfacción de ver que en un solo lugar se pueda realmente compartir información consultar tener la posibilidad de orientar a la gente de enseñarles cómo funciona el subsidio de acompañarle a los bancos cómo hacer el trámite del acceso al crédito y eso hace de que la gente en ese momento sepa con su nivel de ingreso qué monto de crédito puede sacar y con eso ahí tienen todo el abanico de opciones de alternativas que los desarrolladores inmobiliarios ofrecen de modo que es una fiesta nacional de la familia buscando una vivienda y lo más importante es que independientemente de sus ingresos esa vivienda lo va a encontrar porque esta integralidad esta integración entre el estado a través del ministerio otorgando el subsidio la participación activa de todo el sistema financiero complementando el crédito y por supuesto la cantidad de desarrolladores inmobiliarios que hoy hacen de que el mercado inmobiliario ofrezca todas las opciones que la gente y la ciudadanía hoy reclama y requiere un monoambiente para los jóvenes que estudian un departamento de uno o de dos dormitorios conforme a la cantidad de hijos que pueda tener la familia y creo yo de que esto esto es lo que realmente hay que seguir insistiendo con una educación financiera que nosotros hemos hecho a la gente hoy los trámites son bastante rápidos en menos de dos meses hoy termina el acceso al subsidio crédito y a la adquisición final de la vivienda por parte de la gente ministro me llama la atención que a ver tres meses aproximadamente se tenga que replicar la expo después de aquella primera experiencia significa esto que la demanda es muy grande y además me imagino que el éxito que tuvo la primera expo hace que se replique muy rápido en una segunda ocasión efectivamente acá nosotros a través del departamento a través de la dirección de salud inmobiliario siempre me estaban informando la cantidad de pedidos que había había pedido de encarnación de ciudad del este y también de volver a hacerlo acá en la ciudad de Asunción tanto era la cantidad de pedidos y de consultas que se hacían entonces hemos decidido también poder acompañar en esta ocasión antes del término de mi mandato poder darle otra vez a la gente a la ciudadanía esa posibilidad de que en un solo lugar podamos servirles podamos ayudarle con toda la información que tenemos y hacer de que en un solo lugar puedan interactuar todos los actores claves del sector inmobiliario en nuestro país ¿Cómo se puede ver el desarrollo inmobiliario en nuestro país en los últimos años? esto que me imagino tiene que ver con el crecimiento sobre todo de soluciones habitacionales que son departamentos porque la vivienda es un poco complicada adquirir un terreno tener una casa en un terreno de 12 por 30 se está volviendo cada vez más difícil Realmente yo diría que estamos pasando por una situación muy particular el mercado inmobiliario en Paraguay no solamente está pasando por un buen momento sino que se está convirtiendo en un foco de atracción para muchos inversionistas extranjeros inclusive que están viniendo de la Argentina de Brasil de Uruguay de Bolivia que ven que nuestro bono demográfico en donde más del 63% de la población tiene menos de 30 años definitivamente esa franja etaria entre 15 y 29 años nos pone en contexto de que en los próximos 10 años el sector inmobiliario en el Paraguay va a tener un auge y un crecimiento exponencial esa es una de las razones por la que nuestro crecimiento económico hoy está en alza y también eso hoy explica por qué la gente ha dejado de ahorrar en bancos en certificados de depósito y están ahorrando en ladrillos primero por la rentabilidad que eso representa y segundo por la oportunidad que también hoy representa invertir en edificios departamentos o en la construcción de una vivienda para quienes pagan alquiler y yo creo que es como una economía circular en donde se va expandiendo y no solamente los fundamentos macroeconómicos son sólidos y atractivos y en nuestro país sino que también en la microeconomía se puede ver específicamente en el sector de la construcción donde la construcción de una vivienda social prácticamente genera entre 6 a 8 a 10 empleo por cada casa entonces es un generador de empleo es un nervio motor de la recuperación económica que tenemos después de la pandemia y definitivamente la cantidad de eventos de conferencia y de gremios que se está realizando eso pone de manifiesto de que el sector de la construcción en nuestro país está pasando por un momento muy particular y creo que va a seguir siendo un foco de atracción para que la productividad pueda seguir creciendo y de esa manera también tener crecimiento y desarrollo porque hay que entender de que no hay mejor política de crecimiento que el desarrollo cuando se va dando la cantidad de construcciones que uno ve pero ya con un acompañamiento de la planificación del ordenamiento y focalización territorial que es donde hoy los desarrolladores inmobiliarios han entendido de que no se trata ya de hacer edificios de departamentos para vender sino primero auscultar cuáles son las necesidades insatisfechas y segmentar dentro de esa población quienes son jóvenes emprendedores y quienes ya están teniendo otro tipo de vida porque mucha gente ha cambiado también de hábito con la pandemia hoy los jóvenes ya no quieren vivir con los padres ya quieren una cierta independencia los que vienen a estudiar del interior ya no quieren vivir en la casa de los tíos de los abuelos de los parientes entonces buscan el monoambiente como una opción válida alquilando primero y comprando después y todos esos aspectos y esos procesos es lo que muy rápidamente va cambiando haciendo de que realmente la innovación sea uno de los pilares que hoy utilizan mucho los desarrolladores inmobiliarios para que ese abanico de opciones pueda llegar a tener una mayor y mejor oferta de unidades habitacionales a la población Ministro mencionaste que después de un estudio en el que participaron todos los sectores vinculados al urbanismo a la vivienda al hábitat podríamos tener un decreto reglamentario que pueda modificar digamos específicamente que cambios habrían y se trata de la actualización de la política nacional de urbanismo de vivienda y hábitat eso implica una serie de delineamiento donde se establece y se incorporan herramientas de gestión pública como la planificación la sustentabilidad urbana esos son indicadores de medición de ordenamiento de las ciudades eso hace de que a través de las capacidades y de las capacitaciones que brindan los arquitectos urbanistas hoy puedan transferir esos conocimientos sólidos que hacen de que hoy las juntas municipales los municipios comprendan la importancia de la planificación de la sustentabilidad urbana de la arborización de la incorporación de todos los mecanismos que finalmente terminan respetando el medio ambiente y armonizando todos los criterios técnicos legales de que hay que manejar a la hora de desarrollar un proyecto inmobiliario claro no va a tener que ver digamos con el criterio particular de un municipio en tener digamos este es el plan que tenemos acá en el municipio y no coincide con lo que puede tener los demás municipios tiene que ver con un lineamiento básico para todo el territorio la idea es que justamente existan parámetros y postulados básicos de ordenamiento medioambientales de aspectos técnicos legales y sobre todo que tengan una regla mínima de modo que lo que decíamos recién el ordenamiento de nuestras ciudades pueda estar asegurado y garantizado de que nadie va a poder venir por ejemplo a poner una fábrica en un barrio en un lugar donde existen residencias o hay viviendas de la ciudadanía entonces va a haber un lugar donde se van a poder desarrollar proyectos para plazas para centros comerciales para hospitales para fábricas de cualquier tipo y todo eso se da cuando realmente existe un ordenamiento territorial y una gestión pública eficiente en todo el contexto que representa y que nosotros estamos obligados a cumplir como ente regulador en este caso finalmente reiterar la invitación para esta segunda expo a partir de este viernes si estamos invitándoles de manera gratuita a todas las familias a partir de este viernes desde las 10 de la mañana en el centro de convenciones mariscal vamos a estar nosotros atendiéndoles ahí hasta las 10 de la noche hasta las 8 perdón hasta las 20 horas también vamos a estar los días sábado y domingo así que va a ser un fin de semana dedicado a las familias paraguayas dedicado a toda la gente que necesita información y que quisiera dar una vuelta por el centro de convenciones para que nosotros podamos orientarles ayudarles y servirles siempre Ministro Carlos Pereira gracias por su tiempo muy amable al contrario Fito muchas gracias a ustedes por el espacio y por estar siempre en comunicación bien así así estuvimos esta noche hablando de distintos temas vinculados a la economía aquí en contexto nos reencontramos el próximo martes aquí en NPI buenas noches nos reencontramos